MP3 es un formato de compresión de audio digital creado por el Moving Picture Expert Group. Este formato utiliza una codificación que descarta parte de la información musical para conseguir un menor tamaño de archivo. Pero tenemos buenas y malas noticias. La mala es que esta compresión disminuye la calidad del audio que escuchamos. La buena es que gran parte de esa información que se descarta es imperceptible al oído humano. La variable para comprimir el audio es la cantidad de bits por segundo de información que el archivo puede reproducir. De aquí deducimos que no todos los archivos MP3 suenan igual. Un archivo típico que podemos encontrar en internet pesa un mega por minuto. Entonces, a mayor tamaño de archivo en relación a su duración, mayor calidad de audio. La baja calidad del MP3 se acentúa si escuchamos el archivo en un equipo de sonido de alta calidad, donde será evidente la falta de sonidos graves y la distorsión en los agudos. El formato MP3 ha revolucionado la forma en que compartimos música, obligando a las productoras discográficas a un verdadero replanteamiento de su negocio. Gracias. 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 Gracias.